Bien, en términos generales lo que significan las cuentas del Consejo Escolar, que son fondos afectados, que tienen que ver específicamente con servicios que hacen al día a día de la cuestión operativa de las escuelas, estamos hablando en este caso de comedores escolares, transporte escolar, infraestructura escolar, bueno, como nadie es ajeno y como es de público conocimiento, la provincia está con inconvenientes económicos y esto deriva en atraso en los pagos. Entonces, en este momento nosotros es cuando más se pone en evidencia lo que venimos diciendo de que es importante la descentralización de fondos. El único fondo que existe descentralizado en los distritos es el fondo compensador que nosotros utilizamos para las cuestiones de reparaciones de infraestructura escolar y esto nos ha permitido hacer pequeños arreglos, reparaciones y reparaciones en casi todos los edificios de Junín, hacernos cargo de lo que fue un operativo con nueve zonas de puesta en marcha de los calefactores y limpieza, pero esto no sucede así con tanto los comedores escolares como el transporte escolar. Entonces, en aquellas partidas en las que no está el dinero en los distritos y nosotros dependemos de transferencias provinciales para hacer frente a los pagos y a los compromisos que vamos asumiendo, creo que esta es la situación por la que pasan todos los consejos escolares de la provincia, donde el atraso de pago genera perjuicios en el servicio. En el caso del transporte escolar, los transportistas no solo están reclamando que se les pague en término, sino que están pidiendo un aumento en lo que es la partida mensual. Ellos han recibido la oferta por parte de la Dirección Provincial de Logística de un 20% con respecto al presupuesto del año anterior y esto no está siendo suficiente, o sea, esto no cumple con las expectativas que ellos tenían, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta lo que significa el combustible, bueno, todos los gastos, todos los insumos que tiene una combi o un transportista. Eso por una parte, a nivel transporte escolar, nos puede traer dificultades, hay lugares donde ya se hizo público que el servicio estaba cumpliéndose de manera irregular, esperamos en los próximos días tener novedades respecto de si podemos contar con mayores portidas, teniendo en cuenta que se hizo una licitación y esa licitación quedó desierta, así que bueno, estamos en tratativas, tanto con los transportistas para tratar de que cumplan con el servicio, como con la Dirección Provincial de Logística, o sea, en esto cumpliendo el rol de intermediarios y hablando tanto hacia la provincia como hacia los proveedores. Y en el caso de los comedores escolares, puntualmente son los proveedores los que están garantizando el servicio, han cobrado hasta el mes de, nos han girado hasta el mes de diciembre, han cobrado algunos mediante anticipos el mes de enero, pero lo concreto es que ya se han comunicado con nosotros, nosotros diciéndonos que hay dificultades con la continuidad del servicio, teniendo en cuenta que tantos meses han transcurrido, estamos ya en julio, pasó la mitad del año y estamos en esta situación. ¿Qué se puede hacer a futuro? A futuro, nosotros entendemos que debería... ¿Se puede aplicar la relación? ¿No se puede? ¿Da margen para chicar? Hay muchas cuestiones para conversar específicamente con los comedores escolares, nosotros creemos que habría que reformularlo completamente el servicio, debería invertirse dinero en asistentes sociales que nos garanticen, digamos que estemos dándole de comer exactamente a todos los chicos que más lo necesitan, que haya un estudio cualitativo de esa situación de los chicos y a partir de eso también hacer un análisis del impacto nutricional que tiene en esos chicos el alimento que se les está dando. Entonces esto nos permite también trabajar sobre un programa más concreto y menos genérico. De todas maneras nosotros entendemos que en una comunidad como la de Junín puntualmente, o sea, esa propuesta tiene que ver con una propuesta a nivel provincial, ¿cómo creemos que deberían ser los comedores? Pero a nivel Junín creemos que si un papá está mandando a un chico a comer es porque evidentemente lo necesita, porque somos una comunidad que, digo, para que un nene esté almorzando en la escuela es porque evidentemente la familia necesita que se le dé el plato de comida al nene, entonces nosotros directamente lo que creemos es que debería, si se presupuesta el servicio del Ministerio de Desarrollo Social, contarse con el dinero de una manera más prolija y más frecuente y sin retraso. Y otra cosa que también ayudaría mucho para la relación con los proveedores sería un cronograma de pago, siempre lo hemos dicho esto, con cuentas claras y fechas claras de pago, ellos entenderían de qué manera conformar los precios y proveernos. Entonces esas cuestiones darían a que no haya dificultades en el día a día de los comedores escolares. Creo que hay mucho por hacer, creo que si los fondos estarían en los distritos, estas cuestiones serían de mejor resolución. De la manera en la que están afectadas las partidas, nosotros, digo, si tenemos dinero para transporte es exclusivamente para transporte, si tenemos dinero para comedores es exclusivamente para comedores, si los consejos escolares podrían a inicios de años realizar un presupuesto distrital, quizá podrían mover algunas fichas y de esa manera administrar mejor y hacer rendir mejor la misma cantidad de fondos. No solo se trata de aumentar los fondos, sino de, me parece, a nivel local definir la administración.